Este es el ocaso de un amanecer Con sueños de gloria y con dolor A tu piel A tu piel no vas a irnos en el cielo Paso no vino esperándote Y se me acuerda con relajación Caminaré a todo el mundo y va a cantar Y se me acuerda con el amor Que en mi valle Que en mi valle Este es el ocaso de un amanecer Que en mi valle 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 Paso dos minutos, inesperándote en que En ese lugar, por la mano, por la canción Me cantaré, ah, oh, no me va a fallar Para vos, buscaré, oh, oh, oh En la voz de tu ayer, ah, ah En la voz de tu ayer, ah, ah, ah Ah, oh, 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 oh En la voz de tu ayer ¡Gracias! ¡Gracias!